La Bolsa Española ha cerrado su segunda jornada al alza, el IBEX 35 ha subido un 0,57% y ha recuperado los 8.700 puntos en una sesión de números verdes en Europa donde tan solo Londres ha cerrado con ligeras caídas. La plaza más alcista ha sido la italiana, ha subido casi un 1,5% y eso que hoy se ha conocido la ruptura de conversaciones entre el Movimiento 5 estrellas y el Partido Demócrata para formar un gobierno. Europa ha preferido el optimismo que dejaba ayer el G7, este avance entre Estados Unidos e Irán, además del avance entre Estados Unidos y China. Y todo esto en una sesión en la que Boris Johnson también ha hablado de optimismo en sus conversaciones con la Unión Europea para finalmente alcanzar el Brexit. Esto ha llevado a IAG, el grupo de aerolíneas entre las que se encuentra Iberia, a liderar las subidas, en el IBEX 35 ha avanzado más de un 2%, le han acompañado las empresas eléctricas y gasistas como Red Eléctrica, Endesa o Enagas que han subido más de un 1,5%. La peor parte se la ha llevado la banca, Bank Inter se ha dejado casi un 2% acompañado del Banco Santander que se ha dejado en torno a un 1%. Y todo esto en una jornada en la que los datos macroeconómicos tampoco han sido tan buenos como a lo que estamos acostumbrados últimamente. Hoy se ha conocido el PIB de Alemania del segundo trimestre, se contrajo en un 0,1% y esto acerca de nuevo a una recesión al mejor país en cuanto a economía de la Unión Europea. Por su parte Wall Street afloja a estas horas y se pasa a los números rojos. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com